Muy buenas tardes les saludamos acá de Guaterecetas espero se encuentren bien en este día hoy les vamos a estar enseñando cómo hacer una coliflor envuelta en huevo aquí ya tenemos el agua hirviendo aproximadamente litro y medio de agua entonces le vamos a poner una cucharada de sal para que a la hora de envolver la coliflor ya esté con que salga con sabor aquí ya la tenemos lavada y desinfectada la pusimos en agua de sal por dos horas entonces ahora que ya le botamos el agua la vamos a poner a coser no tenemos que sacarla tan cocida ni 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 cruda a término medio para que cuando la envolvamos no se nos deshagan las las bolitas ya cuando el agua está hirviendo pues ya se hace más fácil ya para para que se cosa más más rápido ahora la tapamos y volvemos dentro de 15 minutos venimos a chequearla como está si ya está cocida entonces ya después la vamos a envolver en huevo bueno y aquí ya está nuestra coliflor cocida entonces ahora la vamos a poner a escurrir la dejamos que se nos enfríe un poco ya no le ponemos agua porque si le ponemos agua le quitamos el sabor que tiene con la sal entonces vamos a esperar que se enfríe unos 10 minutos entonces ya procedemos a a envolverla en el huevo bueno entonces ahora vamos a batir las claras del huevo y ya ves que está bien batido le ponemos las yemas y un poquito de sal para que no salga con sabor los envueltos el envuelto de coliflor bueno entonces aquí ya lo tenemos a punto de nieve entonces acá le vamos a poner las yemas le vamos a poner un poquito de sal para que agarre sabor para que salgan con sabor las colifloras no estén simples no tengan miedo a ponerle la sal que no pasa nada algunas personas creen que se le pone el ralo el huevo pero no bueno entonces aquí ya tenemos el aceite caliente para dejar caer la coliflor y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Le damos tanto vuelta, no tengo que calculando que ya estén doraditas de abajo para que no se nos vayan a quemar ¡Suscríbete! 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 Le vamos dando vueltas para que se nos coza el huevo de todos lados, para que no se le sienta el olor al huevo con la yema, a ver la que tiene, suelta el olor. Y ya está listo. Y ya está listo. A mi me gusta hacerla así para no estarla picando tanto y así ya sale finita la cebolla. Ya solo le damos una media picadita y ahí ya no quiere tanto trabajo. Y como hay personas que no les gusta sentir la cebolla, entonces esa es una manera de que no la sientan para que vaya bien picadita. Ya la tenemos lista entonces. Vamos a picar nuestro tomate, ya le hemos quitado la puntita también. No es necesario picarla tanto porque después lo vamos a, ya cocido le damos una machucadita. Y así le vamos a ir picando cada tomate para llevarlo a, lo vamos a hacer frito con la cebolla. Y así le vamos a hacer frito con la cebolla. Bueno y aquí ya tenemos terminado nuestro tomate picado. Ahora lo vamos a llevar a cocinar Bueno, entonces aquí continuamos con la salsita Y le vamos a poner dos cucharaditas de aceite Le freímos la cebolla de primero Entonces ahora aquí ya le dejamos caer el tomate Le vamos a poner media cucharadita de sal Y lo vamos a tapar y esperamos que esté secosa Entonces ya de ahí le vamos a mostrar como queda la salsita Bueno y aquí está ya nuestra salsita Ya está terminada Ya se nos coció y salió muy buena Sin echarle condimento, solo la sal Que es el condimento mejor que podemos tener Y aquí le presentamos nuestro platillo final Aquí está la coliflor como ustedes pueden ver Ya está envuelta en huevo, lista para comer Y aquí está la salsita que les enseñamos también Si la quieren aprender a hacer Pues encantada que vean nuestros videos Y nos veremos en la próxima receta Saludos, bendiciones Que estén bien Saludos, bendiciones L 낮 del mundo perfectly controlar Si Eso Estare Pero Si,